Las úlceras pépticas son lesiones dolorosas que se forman en el revestimiento del estómago o la parte superior del intestino delgado. Estas úlceras pueden ser causadas por una infección asociada a la bacteria Helicodacter pylori, al uso prolongado de antiinflamatorios y también por el exceso de ácido gastrico. En la siguiente nota, el gastroenterólogo Ernesto Bachelet nos va a explicar en detalle esta patología. Presta atención. Hola, bueno, en realidad buenos días. La verdad que un gusto estar nuevamente contigo Claudio para hablar de este tema. La verdad que es un tema bastante frecuente. Siendo práctico, la verdad que hay definiciones que son médicas, pero que a veces cuesta entenderlo. Y para poder entenderla bien, nuestro cuerpo está, digamos, tapizado por fuera por la piel. La piel es la que nos recubre y nuestros órganos internos están por dentro cubiertos por otra superficie que se llama mucosa. La úlcera en realidad viene siendo una herida dentro, digamos, de esta mucosa. Es decir, es como una especie de un pequeño cráter que se forma en todo el tubo digestivo. La verdad que estas úlceras pueden estar tanto en el esófago, en el estómago, en el dodeno intestino o en el colon. Pero lo más frecuente son las úlceras gastrodoenales, que es de lo cual nos vamos a referir nosotros, porque en realidad es como la patología más conocida y más frecuente. Pero en definitiva, para poder entenderlo, es una herida que se forma dentro de esta mucosa. Cuando uno le pregunta las causas más frecuentes, la verdad que si nosotros nos vamos a enfocar fundamentalmente a lo que es la úlcera gastrodoenal, la verdad que en los últimos años se ha, digamos, demostrado que la causa más frecuente de esta está ligada a una infección, digamos, bacteriana del estómago, que es una bacteria llamada helicobacter pylori, que es una de las grandes causas de la úlcera tanto gastroica como la duodenal, que son las más comunes. Por supuesto que hay otra, la verdad que antiguamente, o también es una de las cosas que siempre se asociaba a las úlceras, son todas estas patologías, digamos, del sistema nervioso, fundamentalmente factores psicológicos o psiquiátricos, es decir, patologías, digamos, de la esfera neuropsiquiátrica, que eso hace aumentar también el exceso de ácido dentro del tubo digestivo. Por supuesto que hay otras también importantes como son el uso de medicamentos, especialmente los antiinflamatorios, la aspirina, que se usan con bastante frecuencia. También hay, digamos, otras alteraciones. La verdad que también se pueden provocar, digamos, por alimentos demasiado irritantes. En fin, esas son como las causas más importantes, a pesar de que hay unas innumerables otras causas, pero esas son como las más comunes, las más frecuentes que nosotros podemos encontrar. Cuando uno ya ha detectado una úlcera, la verdad que el manejo depende un poco también de la causa. Si nosotros, como les dije inicialmente, una de las causas más importantes es la presencia de una bacteria, nosotros tenemos que hacer justamente el tratamiento de esta bacteria, y esta bacteria se trata con antibióticos y además con un protector del estómago, fundamentalmente para inhibir el exceso de jugo gástrico, es decir, el exceso de ácido clorhídrico. Por lo tanto, una vez determinada esta causa, obviamente la tratamos con los antibióticos, ahora si no estuviera, el tratamiento es un poco más sencillo y es solamente con los inhibidores de esta secreción de ácido y que debe ser tratada, digamos, por un periodo determinado, dependiendo si es una búlcera gástrica o tal, dependiendo las complicaciones que obviamente esta puede haber tenido. Y por supuesto, evitar todos los otros factores también que pueden, digamos, provocar. Sí, la verdad que dentro de la prevención, si uno habla de las causas, bueno, la verdad que en los países más desarrollados lo que se consigue, si uno realmente piensa que una de las causas importantes de la infección por esta bacteria, es mejorar, por supuesto, todas las condiciones socioeconómicas e higiénicas de los países. Por lo tanto, eso ha disminuido notablemente la aparición de úlceras, porque en definitiva lo que se ha tratado de hacer es disminuir la frecuencia de esta infección en los países obviamente más desarrollados. Así que por ahí tenemos uno de los factores importantes. También, por supuesto, mejorar, ojalá, nuestra situación emocional, mejorar también o prevenir disminuyendo el uso de medicamentos como los antiinflamatorios y la aspirina, digamos, sin una indicación médica. Por supuesto, siempre en la prevención también está el cuidado de la dieta y algunas otras cosas generales como, por ejemplo, el consumo de cigarrillos, el tabaco, digamos, que también es una fuente importante de aumento de la hiperacidez. Y, por supuesto, también dentro de la alimentación, disminuir también el exceso de grasas. Y esas son las cosas como más importantes en las cuales nosotros podemos hacer, de alguna manera, prevención de esta enfermedad. Bueno, la verdad que a quienes sufren en realidad de úlcera, primero hay que ver que realmente el paciente tenga el diagnóstico de la úlcera. Es decir, siempre un paciente, la úlcera da muchos síntomas, el más importante es dolor, que puede ser una puntada, puede ser de tipo cubriente, que digamos nosotros que es como una quemazón. A veces el dolor se va hacia la espalda, a veces esta molestia, dependiendo de dónde esté el dolor, puede calmar transitoriamente con la ingesta de alimentos. Bueno, si uno no tiene el diagnóstico y tiene estos síntomas, lo más importante es controlarse. Controlarse para que le van a hacer el diagnóstico, que fundamentalmente se hace viento cópica. Y hay que tratar de diferenciar especialmente lo que es la úlcera gástrica a la dodenal, porque tienen un comportamiento distinto. La úlcera dodenal, a pesar de que puede tener complicaciones como hemorragia, perforación, rara vez se puede, digamos, o puede avanzar esta a convertirse en una úlcera maligna. No así, por ejemplo, en la úlcera gástrica, que a pesar de las complicaciones, sí puede esconder debajo de ellas algún, digamos, algún tumor o algún cáncer. Por lo tanto, es súper importante, obviamente, controlarse con el médico, no tomar medicamentos, digamos, por sí mismo, que le hayan indicado a alguien que no sea, digamos, médico. Por lo tanto, el diagnóstico es bastante importante y esto, como les digo, fundamentalmente se hace por viento cópico. Así que yo diría que esas son las cosas que hay que tener presente en este tipo de pacientes y especialmente si las úlceras empiezan a aparecer en edades más tardías. Así que todas esas cosas, obviamente, hacen que uno deba consultar al médico y no dejarlo pasar y pensando que es una simple gastritis o un problema gástrico, digamos, sin mayor importancia. Así que con eso yo creo que podríamos redondear este tema de la úlcera gástrica. Así que, obviamente, Claudio, muchas gracias por mi invitación a tu programa, que siempre ha sido muy útil para la gente. Así que espero que con esto, por lo menos, hayamos aportado un poquito más en esta patología. Así que muchas gracias a ustedes nuevamente. Para la prevención y el tratamiento de las úlceras pépticas, también se recomienda evitar el consumo de tabaco y, por supuesto, alcohol y reducir el consumo de alimentos que pueden irritar el restimiento del estómago, como son los alimentos que son más picantes o también los cítricos. Es importante buscar atención médica si usted sospecha de tener una úlcera péptica, ya que el tratamiento temprano puede prevenir complicaciones que son más graves. Para más consejos de salud y calidad de vida, los invitamos a visitar nuestra página web www.mundodec.com Pausa y regresamos.